Hola, hoy les quiero compartir de cómo pasamos un domingo familiar con una carnita asada. Antes de empezar a cocinar, me voy a tomar una cervecita para refrescarme un poco. Bueno, porque por acá el clima está bien caluroso. Y cuéntenme ustedes por allá cómo está su clima. Y pues aquí me voy a estar tomando la cervecita. Voy a marinar mi carne con sal y pimienta y ajo. Voy a hacer una salsa con jalapeños y tomate verde. Los vamos a poner a tetemar. También vamos a poner unos cebollines. En un sartén con un poco de aceite a asar. Y para la familia voy a preparar una refrescante agua de melón. Muy antojable. Nos va a quedar un agua riquísima. Lo limpiamos. Ponemos un poco de agua para licuar. Esto es para que esté más fría. Y esto es para que amarre. Y en mi sartén con un poco de aceite vamos a poner la carne. Agregamos un poco de chistorra. Retiramos nuestros chiles. Los limpiamos. Mientras está nuestra carne vamos a moler la salsa. Vamos a dar otra parte. Vamos a dar una palma. Vamos a annunciar. Y ya está listo. Y así es como vamos a disfrutar de un domingo familiar Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, a que comenten, compartan Muchas gracias, saludos a todos ustedes, bendiciones y nos vemos en la siguiente receta